funcionando de hecho ok josefina nos falta todavía algunos ejercicios por resolver de este tema que es de clavada por cierto me falta colocar arriba el título no de clavada vamos a colocarlo lo estaba utilizando ahí dónde está vamos a ampliarlo un poquito vamos a colocarlo aquí y también yo te coloque un texto no de cuando es una clavada absoluta cuando es una clavada relativa y el texto de spotify vamos a ocultarlo ahora sí creo que el tema de clavada vamos a colocarle un poquito más al medio ahí ahí está bien entonces veamos este ejercicio este ejercicio es un clásico el 337 aquí no se ve nada ah vale voy hoy pensaba que lo había compartido a ver dónde está ventana ahí está ahora sí esa conferencia por cierto del león choc garcía yo la vi creo que hace un año año y medio por allí es interesante ese vídeo ese vídeo creo que dio la vuelta al mundo porque tiene como un millón de visitas y un millón de visitas si él ha estado prácticamente en todos los campeonatos del mundo desde carpo desde casparo carpo hasta la actualidad siempre en el trabajo en el diario el país un poquito esta mañana pero ahora lo estaba escuchando con tranquilidad y estaba en el punto de que estaba explicando que los padres de la judy polgar eran maestros eran docentes sí de hecho el papá también creo que era sí de educación sí en un experimento sí que ya lo tenía en programa hasta antes de tenerlas sí y judy polgar la hija la menor que ha llegado justamente a sobrepasar los 2700 de los fide y están entre los primeros jugadores del mundo ella ha dado una conferencia y ella dice que no recomienda a las personas hacer ese experimento en esta época actual porque las condiciones en las que se hicieron en esa época son muy diferentes a las de ahora no lo recomienda que a los padres que enseñen a sus hijos por su propia cuenta ya no en aquel entonces funcionó pero ya no se recomienda en este momento porque es muy arriesgado vale entonces seguimos el rey el enroque de las blancas está enrocado bien pero sin peones nada más hay un peón la torre no está muy activa pero o sea no está tan activa como si estuviera en e1 pero sí que está activa por los dos lados hay dos islas de peones y tenemos un peón doblado no no hay dos islas yo sí veo dos islas el peón f está conectado con el peón g porque en una columna está al lado de la otra pero está a tres que hay uno estamos hablando de las blancas en h3 perdón en h3 hay uno y después a y b a vale 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 ya ya es que no 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 estaba viendo el ejercicio que tú estás viendo por eso es que existía ese inconveniente no es el 338 es el 337 por eso que estábamos viendo diferentes ejercicios y ya están bien lejos de quetier los peones delante y luego lo ha tomado bien las dos torres no están comunicadas el alfio también tiene una línea muy abierta y la dama esta defensiva del peón de f6 y atacando al peón h7 ok como considera las torres activas pasivas yo activas desde luego no pero pasiva del todo tampoco de hecho ambas torres están activas ambas sobre todo la torre en de 5 las veo con menos fuerza bueno el hecho de que sea una cosa que estén haciendo batería pero por sí solas tiene mucho potencial por ejemplo la torre en de 5 tiene el dominio con total de la quinta fila y aparte también mira las casillas de 4 de 3 de 2 de 1 es muy activo tiene extremado campo de visión demasiado campo de visión y la de uno también la de uno también domina todas las columnas todas y aparte también la primera fila por lo tanto una pieza activa y hay una isla de peones y hay una isla de peones ahora las negras las negras el rey está en el rincón está bien porque no está débil porque no hay ninguna pieza que en atacar lo y hay piezas que van a atacar a ese rey de bien si hay pero ahora mismo no lo ataca las blancas a las negras y de hecho sí porque la dama está mirando al rey en rayos x ahora te lo iba a preguntar lo está mirando claro por eso que las blancas pueden atacar o sea lo que estás diciendo de que el enroque de las negras las blancas no lo van a atacar eso no es verdad las blancas si lo van a atacar o sea el enroque de las negras si es débil eso fue lo que dijiste y es verdad pero ella es muy débil porque las blancas lo van a atacar y lo van a atacar con mucha fuerza continuó el blanco que el enroque negro porque la dama puede entrar por f2 y en el enroque negro tienes que probar la dama para entrar ok tú comentas que la dama negra puede ingresar en f2 pero vamos a hacernos la pregunta tú consideras pero sí pero tú consideras que la dama negra puede ir a f2 o sea una sola pieza atacar a un rey que tiene la dama cerca la torre cerca el alfils cerca no pero puede hacer una que por ejemplo por ver por b6 es lo que quiero dar para entender ok pero insisto si la dama da jaque en g6 es solamente una sola pieza atacando en el ajedrez no se puede atacar con una sola pieza con una pieza muy difícil dar jaque mate no es así como realmente uno juega el ajedrez el ajedrez es un trabajo de equipo si podemos hacer que todas las piezas participen genial por lo tanto las blancas no deberían preocuparse por un ataque de las negras porque una dama solar no 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 era nada es una fantasía que simplemente las negras ataquen con un solo jaque porque un solo jaque no es nada el rey se esconde y ya está el rey está bien seguro sus piezas están bien en armonía para evitar cualquier ataque porque el álame de las torres las torres están comunicadas y están bastante pasivas extremadamente pasivas sobre todo la torre en g8 y los peones hay tres islas de peones y no tiene ninguno de doblado tampoco así que esos tres peones en el flanco de damas son peones pasados pasados y la dama está indefensa también la dama en b2 no está protegida y la dama de h4 tampoco y la dama de h4 tampoco ahora sí jugadas concretas juegan las blancas desde seis tampoco y buscamos ya vaya 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 alto alto que como que la torre de creo que te refieres a la torre en d5 la torre en d5 si está protegida y yo no la había presentado pero ahora he visto el áncer cuando lo he visto ahora sí está protegida tienes toda la razón ahora sí jugadas concretas y recuerda que estamos estudiando el tema de clavadas la clavada bueno yo no veo ninguna clavada el peón blanco como clavada porque está enfrente del rey si fuéramos con dama h6 la dama negra haría dama h6 perdón dama h6 la dama negra haría dama f6 así es si tú colocas la dama en hc vendrá dama por f6 ahora porque consideraste como primera jugada dama h6 que te llamó la atención para haber colocado la dama en esa casilla pero hay una torre en g8 por lo tanto eso que estás pensando de colocar una dama en g7 sería una ilusión porque hay una torre que está preparada para capturar a la dama y es verdad es que yo he visto dos mates pero en este del g7 con la torre me equivoco mucho después he visto el mate de torre h7 y después torre h5 porque el peón negro está clavado a ver cómo sería la primera jugada que primera jugada sugieres dama h7 dama por h7 jaque ok cuando eso ocurra las negras es un sacrificio de dama no las negras harán rey por h7 y ahora torre h5 jaque porque el peón de g6 está clavado ok como es jaque el rey a donde irá es mate es mate y ahí está la clavada entonces mira lo interesante no al principio me dijiste que no yo no veo una clavada porque es verdad para la ciencia a primera vista no hay una clavada pero en el momento no hay un roque negro tan débil como el blanco no había un roque o sea aparentemente esos peones negros junto con la torre al ladito del rey parece fuerte pero al contrario es todo lo contrario es demasiado débil porque el rey queda atrapado en la columna h sin escapatoria no el peón de fc le quita casilla en la casilla g7 y justamente cuando ocurre el sacrificio dama por h7 jaque en ese momento el peón en g6 queda clavada qué tipo de clavada es en relativa no absoluta relativa significa que el peón pudiera mover pero eso no es verdad porque si el peón mueve el alfil capturar el rey es una clavada absoluta porque está en grado cuando el rey viene a h7 exactamente cuando el rey viene a h7 por eso que torre h5 jaque mate porque al ser una clavada absoluta el peón no puede capturar la torre entonces la pista que dice debajo del tablero esto es un clásico y por cierto dignir en magnus cárcel jugando con del ir en del ir en se dejó esto no vio el sacrificio dama por h7 esto fue una partida similar no exactamente esta pero el patrón fue exactamente el mismo y dignir en cuando lo hicieron dama por h7 inmediatamente abandonó y un gran maestro no se dé cuenta de eso es porque tienes una falta de concentración y les pasa a todos pero no es normal ver esto al alto nivel que se cuelguen de esta manera ok ejercicio 338 ahora sí vamos con éste ahora el enroque espera que te decía yo el enroque el rey y la torre está en su sitio de enroque pero está muy despejado la dama muy débil el enroque es muy débil porque está en una posición abierta y ese rey no tiene donde esconderse la dama está clavando la dama negra muy bien hay dos islas de peones y hay un peón doblado en la en la columna de qué tipo de clavada es la que acabas de nombrar absoluta absoluta muy bien y en este momento las negras tienen bueno no has dicho todavía las negras a ver comenta también tiene el enroque no lo veo tan pobre como el nuestro tan débil como el nuestro de aquí pero bueno está en las mismas condiciones casi la torre es la que respalda a la dama hay dos islas de peones y el rey está en su sitio dentro que digamos en polmesa en roca ballista está haciendo mirado en rayos x por la dama no por eso está ya como habías comentado lo de la clavada entonces así hablando por encima las negras tienen en este momento un peón de ventaja yo creo que las negras pensando solamente en ese único aspecto ahí tengo un peón de ventaja me conviene cambiar las damas pues habrán llevado a la dama de 5 ahora es el turno de las blancas y yo haría torre de 1 atacando la dama porque la dama no puede hacer dama por torre ya que es una clavada absoluta entonces las negras yo creo que responderían dama por dama porque si no dama por dama haríamos por dama y ganar y ganaríamos la dama limpia ok entonces dama por dama y en las blancas harían torre abajo ya que una intermedia intermedia muy bien y ya que nos quedaría con la dama entonces dime la secuencia completa hasta el final mira es que estoy sin moverlo pero bueno lo haré torre de 1 dama por c4 torre por c8 jaque y ahora d por c4 a mí has dicho dos movimientos de damas consecutivos me dijiste torre por d8 y b por c4 faltó una jugada de las negras de nuevo para irnos acostumbrando vale torre de 1 dama por c4 torre c8 jaque torre por d8 jaque torre por d8 jaque por ejemplo rey que es 7 está bien y ahora peón por dama muy bien esa es la secuencia y ganamos una dama pero por c4 así ganamos no vamos así es una torre la torre en d8 vas a tener de ventaja sí y la pista justamente que dice debajo del tablero es esa una clavada o sea torre de 1 y después una jugada intermedia ya y yo no jugo de intermedia y algo de jugada intermedia por eso que es torre de 1 y antes de capturar la dama en c4 hacemos torre por d8 jaque porque si capturamos la dama antes de capturar la torre pues nosotros perderíamos nuestra torre en d1 y también con hack ok ahora sí vamos con el siguiente 339 aquel en clave quien realice la clavada de último vamos a tratar de entender esto el rey está en el centro la dama lo cubre pero la dama está clavada pero bueno qué tipo de clavada es relativa no absoluta así es absoluta la torre está en h3 en frente de la otra torre la torre está en h3 mirando a la torre de h6 aquí se hay que contar muchísimo no cuántas veces estamos mirando a la torre en h6 por ejemplo nosotros indirectamente 2 de hecho 3 lo que pasa es que la dama en e3 está clavada la torre en e7 esa torre negra cuántas veces las blancas lo atacan a la torre negra 2 y la torre en e7 esa torre negra cuántas veces las blancas lo atacan a la torre negra 2 y cuántas veces las negras protegen a la torre de e6 e6 quería decir bueno pues está atacada dos veces y defendía dos veces pero la torre de e6 está suelta y así es no está protegida y lo atacan dos veces ahora la pista que da el ejercicio esto para esto creo que aparece en el manual de las combinaciones la pista que dice debajo del tablero dice así aquel que realice la última clavada y pone tres puntos suspensivos pero yo lo completaría aquel que realiza la última clavada es quien ganará la partida yo creo que puedes ver torre de por el 7 por ese es un mapa por este y mata con la otra torre porque hacerlo si lo hace de dama pues cambiamos las damas y ya no habrá ya las blancas no pierden y al hacerlo con la otra torre hacemos torre al pp bueno lleva de hecho fíjate que no está clavada no está clavada he cometido un error al decirte lo siguiente si las blancas hacen torre por e6 y las negras responden con dama por e6 aquí las blancas ganarían ganarían o sea si las blancas aquí inician con torre por e6 y las negras responden con dama por e6 las blancas ganarían porque porque haríamos dama por dama verdad no dama por dama viene torre por dama y es un final de torres con la misma cantidad de peones por eso es importante contar si yo por un momento no creí pero después dije uy no me mentira la que estoy diciendo todo el rato he pensado todo el rato que he visto esta posición he pensado que cuando por ejemplo torre de mataba la torre es este ahí bajamos la otra torre clava la torre pero es que no la puede clavar porque el rey no está detrás no entendí nada de lo que dijiste porque como hay varias torres y me dijiste bajamos sumo no entendí lo hacemos cuando hace torre torre b por torre e ajá yo pensaba que se hacía torre h por torre e esa variante todavía no le hemos hablado pero ya ya lo haremos de ella ahora yo pondría pensando que estaba el rey detrás de la torre b yo pondría torre h6 y la torre e quedaría clavada pero no es verdad no es verdad porque no hay ninguna clavada en la sexta fila ahorita vamos a hablar más de ello pero antes quiero enfocarme en otra cosa quiero que visualices torre por e6 y dama por e6 visualiza eso juegan las blancas como continuarían en ese caso por eso es importante contar para saber cuál sería nuestra siguiente jugada por e6 repito si en este momento las blancas juegan torre por e6 y las negras juegan dama por e6 que jugarían las blancas yo haría dama por dama ok bueno no es la solución porque a dama por e6 las negras harán torre por e6 ahora te vas a sorprender mira cuántas veces nosotros atacamos a la dama en e6 una una y las negras lo defienden una una vez ahora vamos a hacernos la misma pregunta espérate 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 déjame hacerte la otra pregunta cuántas veces miramos a la torre en h6 una una perdón las negras una y nosotros dos y nosotros dos las negras defienden a la torre una vez y nosotros con las blancas lo atacamos dos veces y es nuestro turno porque ya te he dicho torre por e6 dama por e6 que jugarían las blancas ahora torre h6 primero porque está defendida por la dama y listo ya tenemos torre de ventaja y segundo si hace dama por dama ya tenemos la torre y no creo que vaya a hacer dama por torre por haber matado la torre claro no pero ya ya justamente con eso ya las blancas tienen una torre de ventaja es por ese motivo que a torre por e6 las negras no deben capturar esta torre con la dama las negras deben capturar esta torre con con la torre de h6 o sea que en este momento es como si llegáramos a esta misma posición pero hemos quitado la torre de b6 y hemos quitado la torre de h6 o dicho de otra manera las negras en este momento luego de regresar el primer movimiento de las blancas y el primer movimiento de las negras todavía la dama está en e7 y hay una torre negra en e6 y las blancas solamente tienen una dama en e3 que sigue clavada y una torre en h3 que ahora no mira nada porque la torre en h6 ya no está se movió a e6 y pero no mira nada pero la dama blanca está defendida por la torre por el rey dos veces y atacada dos veces y atacada dos veces y no fuera por la torre la perdería de momento bueno por ahora las blancas aparentemente tiene un grave problema porque como la dama está en una clavada absoluta como se puede mover y entonces las negras van a ser en algún momento torre por dama pero ya va vamos con calma porque todavía es el turno de las blancas y es ahí donde viene la pista aquel que realice la última clavada ganará y esa es la dificultad de este ejercicio hola y vos cómo estás que a torre por d6 y torre por d6 aquí las blancas tienen una ingeniosa manera de salir de la clavada y es gracias a que las negras tienen un grave problema con el rey porque ahora se hace el peón se baja el peón va a b6 y da un jaque y si el rey captura el peón de b6 la torre esta que yo quería poner en h6 pensando que estaba el rey allá ahora sí que lo está ahora sí la torre tal como dijiste irá a h6 y realizará una clavada a la torre de e3 una clavada absoluta porque la torre no podrá capturar la dama es ilegal la torre blanca que estaría en h6 capturará al rey en b6 y en ese caso serían las blancas quienes ganan porque las negras no pueden lo que pueden hacer las negras es hacer torre de e6 por torre de h6 y entonces la dama se comería a la otra dama y las blancas ganarían la dama y es un final dama contra torre lo ganarían las blancas muy bien pero resulta que ok vamos a iniciar desde el principio torre por torre y torre por torre cuando venga el avance b6 las negras el rey no lo matan claro no están obligadas a capturarlo pueden jugar rey b8 qué pasaría en ese caso qué harían las blancas como el rey que tiene que ir abajo a a8 o b8 pues bajó a la torre de h8 así es torre h8 es jaque y este jaque es letal porque el rey no puede ir a c7 el peón de b6 lo evita y la dama quedaría clavada entonces las negras van a tener que jugar dama e8 y cómo se continuaría en ese caso pues dama por torre negra no y la dama no se puede no, primero torre formando sabes por qué no se puede hacer dama por torre no porque las negras agarrarán la dama de e8 y capturarán tu torre en h8 bueno si lo visualizas o sea tras torre por torre torre por torre b6 jaque rey b8 torre h8 dama e8 si tú haces dama por e6 la dama capturará la torre en h8 y está obligado a matar con la otra torre mi torre porque el rey no tiene salida y después yo con la dama mato la otra torre también entonces cómo sería la secuencia completa con el rey b8 a ver, coméntame bueno, empezamos ¿no? si torre por torre torre por e7 e6 y la otra torre h por e6 ahora haríamos b6 jaque si mata ya hemos visto que queda la clavada de h6 pero como ahora estamos hablando que no mata, que se va abajo no digas abajo, di la casilla b6 jaque a8 o b8 ok, vamos a suponer rey b8 en b8 pues entonces haríamos torre h8 jaque pero que sepas que ahora el rey al estar en b8 se puede poner en c7 no, no puede porque hay un peón en b6 que lo evita es verdad ese no lo veía yo, sí señor entonces torre h8 dama h8 no, 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 no torre por dama alto, alto, alto dígiste torre h8 dama h8 ahí te confundiste torre h8 jaque ¿qué hacen las negras? dama e8 dama e8 ahora sí ok, continuo torre por e8 jaque torre por e8 la otra torre negra así es así es y ahora dama por torre mate jaque mate así es esa es la secuencia por eso es que la pista que dice este ejercicio es interesante aquel que realice la última clavada prácticamente ganará y son las blancas porque si las negras capturan en b6 son las blancas las que hacen torre h6 y clavan a la torre vamos a contar cuantas veces hemos jugado 1 2 2 3 4 5 fueron 5 hasta el jaque mate 5 vale ok, vamos con el siguiente 340 a ver, a ver, a ver, a ver 340 vale el rey esta en el rincón que se puede mover no tiene ninguna pieza en este momento que la ataque pero tampoco no esta tan libre bueno dime, dime el enroque de las blancas es mas seguro que el de las negras porque al menos hay dos peones osea el rey si tiene seguridad porque en h2 parece que esta seguro vale el alfil esta sin defender y esta en d2 apuntando a la dama en rayos x y tiene dos islas de peones la torre esta abajo en e7 y no sigue esta defendida iba a decir y no esta defendida ok las negras la dama no esta defendida esta en d4 esta muy abierta el alfil esta en f5 apoyado por la torre que esta en f8 activa tiene dos islas de peones y tiene uno doblado muy bien muy bien ahora si sugerencias que te llama la atención aquí dama h6 dama h6 ok que harian las negras pues no se pueden ir a a g8 o alfil h7 ajá tienen esas dos opciones que pasa si juegan alfil h7 dama por torre dama por torre jaquemate y dama por h7 también es jaquemate y dama por h7 también es jaquemate por lo tanto a dama h6 no le conviene colocar un alfil en h7 por lo tanto a dama h6 jaque las negras jugarán dama g7 no repito la pregunta a dama h6 h6 es esta casilla no 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 evita todavía la amenaza de la dama al rey ok a dama h6 eh tú piensas en esta casilla porque estás acercando más la dama cerca del rey es un pensamiento lógico pensar de esa manera pero luego qué o sea la casilla g7 donde quisieras dar jaquemate lo protege la dama y la casilla h7 donde también quieres dar jaquemate lo protege el alfil entonces no hay acceso todavía a esas casillas habrá que buscar algo más aprovechándonos del tema de clavada y la clave está en que el alfil en d2 va a cumplir un rol muy pero muy importante ese alfil en d2 aparentemente está pasivo el peón en df4 le corta la actividad pero de hecho es una pieza muy activa porque ese alfil quién sabe si en algún futuro se pudiera colocar en la gran diagonal no digo que ahora no digo que ahora pero quién sabe o sea no necesariamente estoy diciendo alfil c3 es la solución no no lo es de hecho regalas el alfil y no es la solución pero la pista que dice el tablero debajo del tablero es regresemos un poquito solamente dice eso regresemos un poquito dama d3 g3 para acompañar el alfil para ponerlo en g3 y tener la dama la dama clavada esa es una buena idea pero si hace dama g3 de una vez es el turno de las negras y como las negras tienen libertad de hacer cualquier movimiento como el alfil no está protegido y la dama lo está mirando pues las negras lo van a capturar ah de hecho no pueden verdad no pueden hacerlo porque si hacen dama por alfil si a dama g3 las negras hacen dama por alfil esa dama deja de cuidar una casilla importante la g7 la casilla g7 y darás a que mate pero también sería ahora bueno no pero la idea que tú has dicho oye si yo la dama g3 con alfil c3 ganarías la dama porque es una clavada absoluta absoluta el motivo por el cual dama g3 no parece funcionar es porque las negras pueden hacer dama f6 y si tú continúas con alfil c3 las negras harán d4 y bloquean esa diagonal y atacan a tu alfil y la dama en f6 sigue cuidando la casilla g7 y esto ocurre porque se permite se permite cuando le damos libertad a las negras de mover y en este caso en particular no estamos obligados a darles libertad todo lo podemos hacer sin darle oxígeno a las negras bueno vamos allá dama h4 sabemos que viene dama g7 por lo tanto no ¿tú te imaginas que puedes hacer dama g3 pero en ese momento tuvieras la posibilidad de realizar alfil c3 sin que las negras tengan el tiempo de capturar el alfil eso sería genial y ahí está la pista y si hacemos torre e2 torre e2 eso tampoco se le da las negras la libertad de mover como la torre se ha alejado de la séptima fila como la torre se ha alejado de la séptima fila las negras pueden hacer dama f6, o sea, buscan cambiar damas, por ejemplo esa torre está bien ubicada en la séptima fila porque está atacando, ese es el sueño de las torres invadir, seguir el ataque y ese rey negro corre mucho peligro, entonces la torre está muy bien la torre está muy bien lo que yo trato la cuestión es quitar la dama de ahí de esta diagonal alfil e3 no sería buena no, porque viene dama f6 te proponen el cambio de damas te atacan a tu dama y te atacan a la torre no la quitas lo que yo trato de darte como esa pista es que tú tú deberías considerar jugadas como uno analiza comúnmente comenzando con hakes a ver si en esos hakes podemos llegar a una situación donde puedas ganar la dama con ese pensamiento que has tenido al principio sí, porque este tipo de pensamiento del dama g3 y el alfil en c3 está muy bien esa es una estrategia que quieres hacer pero ahora el ajedrecista tiene que hacer funcionar esa estrategia entonces para eso analizamos con la manera que hemos hablado hakes o capturas después capturas y después amenazas y si en vez de hacer hake en h6 lo hacemos en h5 en h5 aquí entonces sí y entonces tiene que llevar el alfil las negras tienen dos maneras de salir de ese hake una es haciendo alfil h7 que no le funciona porque tú harías dama por h7 sería hake mate por lo tanto a dama h5 las negras jugarán rey g8 ese es un hake al menos que más hakes existen los hakes que se puede hacer por la columna h con la dama ¿cuáles son? y después son dama h4 dama h5 y dama h6 ahí ya van tres después también se la comería pero también está ah y dama g8 también es un hake así es dama g8 también y dama g7 y dama g7 ¿qué más? y después torre h7 ok con la dama con la dama y otro hake más el de f6 el de f6 pero también se lo comería pero es bueno saber que son todos esos hakes con la dama y con la torre con la torre es que no hay uno ajá torre h7 esos son los hakes que hay que considerar pero ya te das cuenta que dama g7 es entregar la dama dama g8 es entregar la dama dama f6 es entregar la dama por lo tanto de los cinco hakes de dama perdón de los 1 1, 2, 3 de los seis hakes de dama tres no son para analizar porque se ven que son un error pero los hakes que hay en h6 h5 y en h4 son interesantes porque comienza con hake siempre es bueno analizar los hakes porque de esa manera no le damos oxígeno al oponente de responder no puede mover la dama no puede mover la torre no puede mover el alfil no puede mover los peones porque tienen que mover ese rey a g8 por lo tanto cuando tú das un hake tú ganas un tiempo qué importancia en el ajedrez que importante ganar tiempos y si hiciéramos ganas un tiempo y g4 haríamos marchar el alfil vamos para adelante o para atrás y es lo mismo ¿verdad? en este momento quieres hacer g4 no lo estoy mirando esto no es hake y ahí pierdes porque te hacen alfil e4 hake y tu rey es ahora quien va a recibir hake mate muy pronto porque abriste tu posición dejaste tu rey expuesto y la dama está cerca para capturar el alfil y todas las negras lo harán con hake hola ajedrez contreras ¿cómo estás? eso que tú has pensado g4 eso en el ajedrez se le conoce como perder la iniciativa o sea tú estás atacando muy fuerte y por querer atacar una pieza le diste ahora la iniciativa a las negras y todas las jugadas que van a hacer las negras en contra de tu rey todas lo harán con hake porque las negras saben que si dejan de darte hake pues las blancas volverán a darte hake a ti no deberías pensar de esa manera deberías de decir oye yo soy quien tengo la iniciativa yo domino la posición yo voy a dar todos los hakes que yo quiera en las casillas que yo quiera porque puedo porque ese rey está expuesto entonces hay que buscar los hakes útiles pensando en la estrategia que me dijiste al principio la dama h6 no es útil porque él pone su dama en g7 y ya no me vale a ver acá no me pone calla si me pone eso que dijiste no es correcto dijiste a dama h6 la dama se pone en g7 o sea esto es ilegal porque a dama h6 el rey está en hake en la columna h si colocas la dama en g7 no defiendes el hake sería ilegal si es verdad entonces dama g6 y cuando tu has puesto la dama yo he visto una jugada que antes no la he visto que se puede hacer torre por dama o dama por dama por dama sería mate como como yo eso es no te presté atención disculpa que dijiste había un momento que yo he dicho dama h6 hake hemos puesto el alfil en h7 y yo me podía ir a comer la torre claro porque la dama en h6 mira la torre en f8 pero cuando se ha puesto pero tú has puesto un momento la dama en g6 no nunca en la casilla nunca no perdón en g7 perdón la dama blanca en g7 no la negra pues entonces con la torre nos la podemos comer es que lo dijiste cuando a ver yo solamente te he dicho que la dama cubre la casilla g7 si la dama negra deja de defender esta casilla ahí tú puedes entrar en g7 y dar a hackemate a eso me refería a eso me refería que la dama debe cuidar la casilla g7 bueno pero ahora por ejemplo hacemos dama h6 alfil h7 dama dama por la torre como se llame la letra y el número dama f8 hackemate ok no es hackemate pero tú estás pensando que las negras harán alfil h7 y las negras no van a ser alfil h7 o sea el esquema de pensamiento es si yo comienzo dando hacke con dama h6 tengo que saber cuáles son las posibles opciones que tienen las negras alfil h7 es una pero no es la única la otra opción que tienen las negras es rey g8 o sea las negras tienen dos opciones por lo tanto yo con las piezas blancas debo decir bueno las negras tienen dos opciones cuál de ellas será la mejor opción porque las negras siempre debemos suponer que las negras harán la mejor jugada entonces nos imaginamos vamos a suponer que las negras eligen colocar el alfil en h7 eso no parece ser bueno porque la torre en f8 está sin protección la podemos capturar y ganaríamos una torre y haciendo hacke y el ataque continúa por lo tanto entre alfil h7 y rey g8 las negras deberían jugar rey g8 porque con el rey en g8 protegen a la torre de f8 esa opción es mejor para las negras que bloquear el hacke haciendo este alfil h7 pero hay otra cosa más Josefina que a dama h6 hacke y alfil h7 ¿cuántas veces el alfil de h7 lo atacan las blancas? dos ¿y cuántas veces las negras lo defienden? dos ¿cuáles son esas dos piezas que defienden ese alfil de h7? el rey que es pan g8 y la dama que está aquí no lo defiende es verdad una vez una vez entonces si tú atacas dos veces al alfil y las negras lo protegen una vez y de paso es tu turno dama por h7 mate ¿verdad? dama por alfil será hacke mate entonces ¿qué podemos concluir de dama h6 y las dos opciones que tienen las negras? ¿harán alfil h7 o jugarán rey g8? jugarán rey g8 alfil h7 no lo harán porque van a perder la partida aparte de que tienen dama por f8 pero dama por f8 no será lo mejor lo mejor será dama por h7 hacke mate vale entonces regresamos al principio recuerda que tú tienes una estrategia y es colocar la dama en g3 y colocar el alfil en c3 Josefina si tú pudieras hacer todo esto con hacke sería genial porque de esa manera no le das respiro al oponente de reaccionar si tú haces un movimiento que no es con hacke mira probablemente las negras te den un hacke aquí probablemente la dama va a f6 le das la oportunidad a las negras de defender y eso no deberías hacerlo no deberías permitirlo no deberías permitir esas cosas en ajedrez no deberías y sería bueno y sería bueno hacer dama h5 hacke el rey se pone en g8 que ya hemos dicho que no se pondrá en porque el alfil y se hace en h6 pero si hacemos dama si hacemos dama h5 para venir después a dama f3 y ayudar al alfil a clavar la dama el problema Josefina es que dama f3 no es hacke segundo no vas a clavar ninguna dama porque el rey está en g8 en una casilla blanca y la dama está en una casilla negra alfil c3 no será una clavada pero está cerca está cerca cuáles son los hacke posibles que se puede dar ya me has dicho los 6 hacke de dama y ya hemos descartado 3 porque son terribles pero ya me has dicho dama h6 que no funciona porque viene rey g8 no has dicho dama h5 no funciona que otro hacke habrá que considerar el dama h4 dama h4 como deberían las negras responder a dama h4 dama h4 hemos quedado que tiene que ir a g8 claro porque si no recibe mate ok a dama h4 el rey está en g8 como pudiéramos continuar g4 recuerda que tienes tu estrategia dama g3 pero dama g3 no es solamente dama g3 es hacke siempre es bueno josefina decir en la anotación esas palabritas hacke porque eso me da a entender que realmente estás visualizando que el movimiento estás haciéndole algo al rey porque el rey está en g8 dama g3 hacke y ganó un tiempo para poner el alfil en c3 entonces dime el movimiento tanto de blancas y de negras vamos a ver dama h4 hacke rey g8 dama g3 hacke rey h8 h8 quería decir ahora ahora alfil c3 y clavaste a la dama porque el rey está en h8 por lo tanto es una clavada absoluta y las negras tristemente perderán la dama las negras por ejemplo pueden jugar que se yo c5 como continuarías en ese caso o también podrían jugar dama c5 no la dama no puede salir de esa diagonal porque es una clavada absoluta en una clavada absoluta la dama no puede jamás salir porque el alfil mirará directamente al rey vale entonces si una vez que hagas toda esa secuencia con el alfil en c3 las negras hacen c5 como continuarías matando alfil por dama hacker haría ok y a cxd4 y a cxd4 me iba a hacer me iba a hacer el mate porque ahora haría hacke ahora haría dama cx7 mate dama g7 jaque mate y ahí está esa es la secuencia este peón nos escapa pues déjamela decir otra vez porque anda que no me cuesta nada verla pero la voy a mirar ok dama cx4 jaque rey c8 dama g3 jaque rey h8 alfil c4 jaque ¿qué? perdón alfil c4 clavando la dama quería decir ok no es c4 c4 es una casilla blanca c3 es c3 las letras y los números me llevan de cola bueno todo es cuestión de práctica alfil c3 c5 sí alfil por dama jaque y aunque hiciera c4 con intención de llegar a c1 hacemos dama g7 y ya sería mate c4 es ilegal porque el alfil está en d4 mirando al rey o sea alfil por d4 es jaque por lo tanto las negras no pueden hacer c4 tienen que hacer cxd4 o sea peón por alfil y ahí sí es que viene dama g7 jaque mate vale ahí está pero viste o sea el corazón de este ejercicio es darnos cuenta de las jugadas intermedias tuviste dos jugadas útiles dos jugadas con ganancia de tiempo el dama h4 y el dama g3 usaste dos tiempos para mejorar la dama a una excelente casilla g3 para poder ayudar al alfil a colocarse en c3 trabajo trabajo en equipo la dama apoyándole alfil por eso es que la pista que hay debajo del tablero dice regresemos un poquito y se refería a la maniobra de dama de regresar a g3 pero todo con hack uff ha estado fuerte ¿no? Josefine este ejercicio es que más que la visualización que también ¿no? es las letras y los números sabes también lo que pasa es que también yo lo permito o sea cuando tú dices dama por alfil yo por ejemplo creo que debería prohibirte decir dama por alfil lo que pasa es que ya a veces suelo decirlo debería decir el nombre de la casilla para que siempre siempre te vayas adaptando entonces eso sería lo ideal de poco a poco ok vamos con ¿cuántos quedan? un, dos, tres yo te veo colorado pero no yo te veo un poquito colorado no te das de los nervios de mí ¿no? no, no tengo lo que pasa es que tengo que también quedar la clase con Jorge pero todavía hay tiempo porque con Jorge comienzo en una hora cuando tú digas lo dejamos no pasa nada veamos este el 341 mira la pista que hay debajo del tablero dice hemos visto este ejercicio antes vamos a tratar entonces de entender qué sucede aquí a ver cómo podemos aprovecharnos ¿no? el enroque de las blancas está bien la torre están comunicadas la torre está pasiva la torre está activa y atacando al mismo tiempo a la otra torre o la otra torre la ataca a ella que todo hay que mirarlo tenemos dos islas de peone y la dama está en a4 pero no está defendida ni el azul blanco no está defendido tampoco y la dama y la dama yo creo que no apunta a ninguna castilla como importante ahora si pudiéramos llevar la torre abajo sí y las negras las negras las negras el rey está más debilitado porque está más al centro es mejor ¿verdad? llevar al rey al centro que no esté tan enterrado en un final siempre es bueno pero en una posición de medio juego no es adecuado tener el rey expuesto porque puede ser víctima de un ataque doble bueno pues ahí está más expuesto o en este caso que estamos estudiando que bueno ya lo vas a descubrir sí después las torres no están comunicadas una está muy activa la otra está pasiva porque no está tocado no está movido de su castilla tenemos dos islas de peones y la dama la dama está activa también está bien ahora veremos lo que hay hay dos islas de peones ok ahora sí sugerencias pistas ¿qué estamos estudiando? la clavada estamos estudiando temas de clavada ¿cuál es el ingrediente que debe existir para que ocurra una clavada? por ejemplo esta si la ponemos dama a3 ya haríamos una clavada con la torre claro el ingrediente para que exista una clavada es un rayos x y justamente como el rey está mal ubicado en f8 y hay una torre en c5 pues hay una diagonal interesante por lo tanto dama a3 es una jugada candidata a estudiar a analizar en el momento en que se coloca la dama en a3 ¿cuántas veces atacamos a la torre? 2 ¿y cuántas veces está defendido? una pero ahora pondrán c8 y esa torre en c5 cuando la dama va a a3 se está realizando una clavada de qué tipo absoluta absoluta por lo tanto a dama a3 las negras de manera obligatoria van a tener que jugar sí o sí torre torre c8 ok sí torre a c8 también torre c8 es la única jugada y ahora las blancas harán d4 espera b2 b4 no parece pero no porque cuando haces b4 adivinas rompes la clavada ya no hay rayos x el peón en b4 le tapó la visión a la dama el peón estorba la actividad de la dama y esa torre c5 sí puede mover a cualquier sitio o sea que te puede capturar entonces hacemos torre c3 para poner la otra torre en c1 muy buena esa idea que estás pensando Joséfina torre c3 para torre c1 pero presenta una falla pero la idea es muy buena o sea a dama a3 y torre c8 cuando tú juegues torre c3 las negras harán dama c7 y ya son 3 y si hacemos primero no 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 me gustó que hayas dicho y ya son 3 que 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 quisiste decir con eso que ya está la torre la torre a en c8 y la dama en c7 es es una como lo llaman una batería de 3 ¿no? sí y que dicen que tiene mucha fuerza cuando la dama está en medio de las dos torres yo lo he escuchado hace algún momento sí solamente te das cuenta de eso pero hay una percepción que no te has dado cuenta ¿cuántas veces las negras defienden a la torre en c5? si la torre está en c8 y las mismas que si la dama se va a c7 y la torre está en c8 las mismas dos dos entonces pero al irse la dama al irse la dama a c7 le da pie a que el peón también suba exactamente y esa es la clave que en el momento que tú continúes con tu estrategia con tu plan de colocar la torre f en c1 atacando por tercera vez a esa torre las negras pueden defender a tiempo por tercera vez a su torre de c5 colocando el peón en b6 entonces sería mejor que hiciera torre por torre y después llevar la otra torre así es piénsalo vamos a a reproducirlo en la mente vengo ahora estamos dama a3 y torre c8 la torre a1 c8 a8 c8 pues haríamos torre por torre torre por c5 torre por c5 aunque tenés tú que mataría con la dama con la otra torre con las dos y hay que analizar cada una de ellas comencemos primero con la de torre si mata con la de torre puede pasar lo que ha pasado antes no lo vamos a hacer al revés tenemos la a en a3 ya hemos matado una torre y ahora hay ahora matamos con dama por decirlo de alguna manera pues ahora ponemos la torre en c8 la dama mata la torre en a3 y hacemos una intermedia que hacemos hacke abajo como el ejercicio que hemos visto anteriormente y eso es justamente lo que dice no lo has dicho bien en términos de coordenadas si te has confundido con el 8 con el 1 pero yo si te entendí yo si te entendí vamos entonces vamos a tratar de decir esa variante y después vamos a decir la otra para no quedarnos solamente con la primera captura de dama vale a ver coméntame dama a3 clavo la torre torre a c8 torre por torre si matamos con torre con la otra torre ponemos la torre la torre f en c1 muy bien y la atacas dos veces si y las negras no pueden defender por segunda vez a la torre pero resulta que ahora la dama y la torre la atacan dos veces y nosotros la atacamos dos veces mentira 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 dijiste que la torre de c5 negra está defendido dos veces eso es mentira eso es mentira eso no es verdad tienes toda la razón está defendida una y está atacada dos veces entonces haríamos torre por torre y si él mata con dama pierde la dama claro o sea en el momento en que tú haces torre c1 atacando por segunda vez a la torre es el turno de las negras pero las negras no tienen manera de defender esa torre así que la perderán no por lo tanto ahora analicemos la otra variante que es cuando las negras no hacen el torre por c5 sino que hacen dama por c5 coméntame dama a3 y hacemos la clavada torre a c8 defiende la otra torre ahora yo hago torre por torre y y él hace dama por torre ajá y yo pongo la torre f en c1 claro porque es una clavada absoluta la dama no puede capturar en c1 es ilegal y ahora la dama negra dama por a3 ajá la torre dc mata la otra torre y haciendo hack en c8 sí el rey deberá mover ajá y después con el peón te comes la dama así es el rey moverá a e7 y luego hacemos b por a3 y listo estaremos en un final donde las blancas tendrán una torre y un alfil y las negras solamente tendrán un alfil un alfil y ya está y un peón de más bueno ya el peón es irrelevante cuando hay una torre de ventaja sí pero no es verdad porque el otro peón que a mí me faltaba aquí está allí bajo está en a3 son los mismos peores es prácticamente una torre de ventaja ok vamos ahora con este último que creo que ah no nos finaliza la página vamos con el 342 pero a ver aquí está el rey blanco yo diría que está enrocado el rey está en el sitio bueno está enrocado está en el sitio del enroque no está más adentro todavía en b1 la torre es muy activa está en f1 una columna abierta es muy activa y listo se comunica con la dama en f6 después tenemos una, dos y tres islas de peón y el álfil también está en b3 muy activo defendiendo el peón de d5 las negras tienen la torre muy activa el álfil también y la dama y ahora tienen un peón doblado y tienen dos islas de peones que las blancas tienen tres ajá está bien ahora la sugerencia o la pista que dice debajo del tablero es abriendo líneas así que pensando en ello que jugada pudieras hacer para aprovecharte del tema que estamos estudiando la clavada se fue el audio si movemos la dama negra de ahí podemos bajar el peón con un jaque a la descubierta bueno con un jaque y esto que favorece ah claro espera torre por f6 dama por f6 ¿no? ajá torre por f6 dama por f6 y si hacemos ahora d5 d6 el rey esta parte nos comemos la dama gratis porque las negras no pueden hacer dama por d6 porque no pueden por eso que ha pasado ahora porque se hace la descubierta y la dama queda colgando o sea torre por f6 dama por f6 y si viene d6 jaque las negras no pueden hacer dama por d6 no porque está clavada por la dama blanca ah porque está clavada es una clavada absoluta y ese es el motivo por el cual torre por f6 funciona por lo tanto si yo fuera las negras y me hacen la desagradable jugada torre por f6 yo no voy a capturar la torre yo voy a continuar por ejemplo con dama c5 así que te hago ahora la pregunta ¿cómo continuarías en ese caso? torre por f6 y dama c5 pues haría dama c5 pues por ejemplo haría torre c6 que es un jaque a la descubierta y me comería la dama vale ganas la dama está bien pero yo te digo que tienes algo mejor vale ganar la dama no está mal aplicamos la frase de Manuel Asker no has encontrado una jugada buena torre c6 ganarás la dama porque es un ataque al descubierto tienes una jugada mejor si hacemos d6 aunque la dama se lo comiera no se lo comerá porque está la torre allí pues entonces con la torre que está aquí que no se la comió hacíamos torre f7 y también hacíamos jaque con la dama y con la torre pero el peón todavía sigue en d5 no porque lo que pasa es que me tienes que decir en orden si yo te he dicho que la primera jugada de las blancas es torre por f6 y la primera jugada de las negras es dama c5 quiero saber cuál es la segunda jugada de las blancas no Fabio no pasa nada ya comentó pero ya se fue no pasa nada d6 hacke d6 hacke no hay algo mejor porque d6 hacke si el rey va a d8 el rey está débil en la octava fila el peón en d6 no lo deja escapar estás tentado en buscar un dama h8 pero no hay algo letal letal la torre f6 hacke la torre ya se encuentra en f6 esa fue la primera jugada que te he dicho bueno f6 perdón ah torre e6 eso se conoce como un hacke doble un hacke doble hacke de torre hacke de dama y esa torre está protegida por el peón porque el peón no se ha movido entonces el rey a donde debería mover porque es un doble hacke el rey si se quiere escapar bueno de donde se mueva se escapa rey f7 f8 y rey d8 se escapa después no rey d8 no puede rey d8 no puede porque la dama en h4 lo sigue mirando la dama mira hasta d8 rey f8 entonces rey f8 es la única jugada que tiene y luego y luego continuaría la blanca y dama h8 será hacke mate viste como este ejercicio tiene ideas que no pasaron en la partida pero que pudieron que pueden ocurrir que estaba que está relacionada justamente con el tema anterior de este tema de clavada doble hacke es por eso que a torre por f6 las negras deberían capturar la torre porque si no la capturan las blancas van a dar mate en 2 con torre e6 seguido de dama h8 por ese motivo a torre por f6 las negras si deben hacer dama por f6 y vas a ganar la dama vas a ganar la dama con d6 hacke las negras van a tener que hacer rey por d6 capturar al menos ese peón porque dejar vivo el peón también se ve muy peligroso porque la dama después podrá ingresar en e7 entonces bueno rey por d6 y dama por f6 hacke entonces dama alfil contra torre y alfil y las blancas están ganando y ya está vale Josefina vamos entonces por el ejercicio 342 o sea vamos por el 34% del libro 34% ahí vamos de poco a poco nos falta todavía 1 2 nos falta todavía una página unos más no nos vamos a contar si eso en la marcha vamos viendo pero bueno nos hemos quedado en el ejercicio 342 y ya en la clase siguiente iniciamos con el 343 vamos a dejarlo así bien Josefina nos vemos entonces el viernes si ya en media hora en 40 minutos inicia la clase con Jorge que por cierto vamos a hablar ahora si de la apertura italiana con la jugada C3 así que es la variante Yuko Piano la variante tranquila buenas noches Josefina nos vemos gracias a las personas que están viendo el stream nos vemos en 40 minutos chao muchas gracias por todo se llama Josefina diablo no Cristina Josefina adiós adiós diablo 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 luco Josefina muchas gracias nos lo pasamos bien ¿es diablo luco o no? vale gracias muchas gracias si conoces alguna Cristina la despides de mi parte no he tenido un estudiante llamada Cristina adiós Contreras aquí en España este apellido es muy común aquí donde yo vivo hay muchísimos Contreras vale bueno ahora si finalizo el stream ah raid raid se me olvida menos mal que me acordé vamos a hacer un raid ¿quién está por allí? es Ruben está Chess Ruben a ver no, no lo sé ahí está a ver vamos a colocar aquí Chess a ver estoy buscando los que que tengan un poquito de espectadores pero que también sea en en español vale tres espectadores pero este es en inglés sí yo creo que ya estamos ya estoy en zona de inglés aquí son los primeritos a ver ¿quién tiene poquitos de espectadores? este muchacho siempre está y es español sí acá 12 24 20 15 25 14 este pero este no sé no sé no guerra en el ajedrez ok guerra en el ajedrez JL juega listo JL juega ahí está nos vemos entonces en 35 minutos con Jorge sí nos vemos gente chao muchas gracias tío chau 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 Gracias.